Silencio, acción. Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les traigo una nueva suscripción. Y se trata de quien de esta cajita que realmente para mi es nueva y yo he visto muy pocos reviews de ella en YouTube, que se llama Tumaki. Pero antes de eso les voy a comentar que decidí cancelar la suscripción de la Beachbox porque de un tiempo para acá yo venía como pensando, sintiendo que ya la suscripción a mi no me estaba aportando nada. Estaba recibiendo como las mismas muestras, no estaba recibiendo como productos nuevos y ya sentía que no estaba descubriendo nuevas marcas. Entonces bueno, decidí cancelarla, no sé si en algún momento vuelva a ella pero por ahora no y me suscribí a esta nueva y a otra que estoy esperando que me llegue para hacer el video o el reino. Esta suscripción tiene como varios planes de pago y yo elegí la que es la más normal, que son $25 dólares mensualmente. Y señores, lo mejor de esta suscripción es que te trae 5 productos netamente de maquillaje y en tamaño normal o en tamaño de venta. No son muestras, no son mini tallas, es en tamaño normal o real. Y yo creo que a todas las que nos guste el maquillaje, pues esta suscripción a mi se me metió por los ojos y yo como ya estaba cansada de una, dije mira, me voy por esta segura. Si es verdad que cuesta un poco más pero no recibes muestras, no recibes mini tallas, sino que recibes tamaños normales de venta. En fin, la cajita viene así, se abre por aquí, ellos le ponen el sello, este es el sello de la marca, le ponen el sello y se abre así. La cajita se presenta así, viene este folleto y viene aquí con todos los productos y como le iba diciendo, dice aquí que tu maqui te da la bienvenida y te va mostrando cómo suscribirte a la página, cuáles son los pasos a seguir para que te llegue la suscripción a tu casa. Yo de todas formas en la cajita de información les voy a dejar el link directo a la suscripción y si alguno de ustedes por medio de este video se suscribe al canal, se suscribe a la cajita básicamente, me lo deja en los comentarios porque dice aquí que por cada 5 amigas que se suscriban con mi link, pues yo recibiría una cajita gratis, eso no hay que ocultarlo porque es una realidad. Así que bueno, por aquí dice obviamente que recibes una variedad de productos que te van a sorprender y aquí atrás vienen los planes que tienen. Tienen un plan que es obviamente el anual y cada cajita te saldría en 20 dólares. Tienen la cajita que es de semestral que son cada 6 meses y te saldría en 23 y la cajita con el plan mensual que es de 25 dólares que es el que yo tengo y automáticamente todos los meses se te carga tu tarjeta, 25 dólares y obtienes tu cajita. Yo vivo en España y esta es una suscripción que viene de Estados Unidos. A mí me llegó esta caja, hoy es 20. Hoy es 20, ¿verdad? Ya va. Y la cajita me llegó ayer. ¿Verdad? Hoy es 20 de mayo y la cajita me llegó ayer 19 de mayo. O sea que tarda unos cuantos días en llegar, pero bueno, también es una realidad que viene de Estados Unidos y bueno. En fin, bueno, vamos a continuar. Voy con eso por allí. Vamos a continuar. La cajita viene así. Como pueden ver, viene este sello aquí. Se abre y al abrirlo empiezan a salir los maravillosos productos. Y bueno, en primer lugar, señores, les voy a mostrar esta paletica. Puede llamarse, es de la marca Clean Colors. Y como pueden ver, es una paleta que es bastante completa. ¿Por qué? Porque te trae unas cuantas sombras que son unos colores bastante, bastante intensos y llamativos. Aquí te trae cuatro coloretes para los diferentes looks que te puedas armar. Te trae un espejito, ¿verdad? En caso de que tú te lleves esta paleta de viaje y no tengas un espejito, pues este sien es un espejito. Y te trae aquí una mini brocha y te trae aquí un delineador, dos delineadores de ojo, uno marrón y uno negro. Como pueden ver, es un set bastante completo y me gusta porque el packaging es buenísimo para irse de viaje. Es pequeño, no ocupa espacio y es bastante, bastante completo. Esto yo no lo voy a abrir porque realmente lo voy a dejar para algo que viene por allí. Lo voy a dejar para eso y no lo voy a abrir. Bueno, vamos a seguir. Lo siguiente que les voy a mostrar, o lo siguiente que viene en la cajita, como pueden ver, es esto que es el eliminador. El eliminador, es un scrub, o sea, es un... ¿Es un qué? Ay, esperen, ya se me olvidó el nombre. Es un exfoliante eliminador de puntos negros de la marca Garnier. Y bueno, no lo he probado, así que bueno, estoy esperando terminar un exfoliante que tengo allí. Y después que termine ese exfoliante, viene este al ataque a ver qué tal. Pero me gusta, me da curiosidad saber cómo es. Y yo dije que era únicamente de maquillaje, pero resulta, señores, que me metieron esto. Pero ellos prometen que son solamente productos de maquillaje. Pero bueno, eso también ayuda a la belleza. Y lo siguiente que veo por aquí, señores, es este Glow's. Y me gusta el packaging, la verdad es que es muy, muy bonito. Es este Glow's, perdón, de City Colors. Dice aquí que City Colors Polkadot. Pero no dice qué numeración. Ah, sí, dice Cher... No, creo que dice aquí Very Sweet. Very Sweet. Señores, que la letra es tan chiquita. Bueno, por ahí dice Very Sweet. Así que bueno, esto por este lado. Esto tampoco lo voy a abrir porque realmente lo voy a guardar. Y lo siguiente que les voy a mostrar por aquí, señores. Esto me pareció fabuloso. Esto es un esmalte, un esmalte. Esto es un labial, señores, de la marca de L'Oreal. Y me parece, el packaging me parece de lo más lindo y fabuloso. Y el labial, señores, obviamente, que me parece hermoso. A mí me encantan los labiales que tienen la marca o la firma en la misma barra. Es que me parece como un detalle súper, súper chulo. Como súper personal, me encanta. Este es el 308 Target Red. Es un rojo fabuloso. La verdad es que este rojo me acuerda a mi abuela porque mi abuela, todo lo de ella es un rojo, un labial rojo. Y me encanta. Y bueno, lo último que viene por aquí, señores, es este Lip Pencil. Es de Urban Decay. Y dice aquí que es el Naked. Es un color, señores, que a mí me gustó muchísimo. Me gusta la aplicación. Es bastante, bastante suavecito. Es un color, bueno, quizás ustedes no lo ven, verdad, porque está un poco lejos. Es un color bastante, bastante bonito. Y, señores, con esto terminamos lo que viene a ser esta suscripción. Y bueno, señores, estos son todos los productos. La verdad es que estoy muy contenta con esta cajita. Ciertamente hay productos o hay marcas que yo conozco, pero sé que aquí quizás no las conozco. Esta es de Clean Color. Yo la conozco porque en República Dominicana la vendían. Sí, no había visto este set porque la verdad es que este set me parece bastante, bastante completo. Entonces, he decidido guardarlo porque por ahí, más adelante, viene un sorteito. Entonces, ya les voy dando pista. Esto va a estar incluido en el sorteo. Al igual que el Lip Gloss de City Colors. En realidad, porque yo no uso gloss. Entonces, para yo dejarlo por allí tirado y que se vayan hallando, pues mejor se los meto a ustedes en un sorteo que viene por allí. Y, señores, obviamente, lo que sí me encantó fue todo lo de Garnier, L'Oreal y el lápiz de Urban Decay. Me encanta porque es un color que me gusta muchísimo. Así que, bueno, esto es todo por el video de hoy. Manitas arriba si les gustó el video. Y si tienen un comentario, si quieren hacerme alguna pregunta. Y recuerden que si te suscribes con el link que te voy a dejar en la cajita de información, también me lo dejan en los comentarios. Y ya como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. ¡Chao, chao! ¡Corte!